¡Ey! ¿Qué hay? Don Bailek Chismoso se puso a osmear en algunas cuentas y en este caso estamos en la cuenta de LOL Weapon porque en esta ocasión traemos un video bastante especial. Como ustedes saben, Number Cruncher o Máquina de Pelear es una variante exclusiva de los sorteos hechos por los developers de Skolgers y quizás en algún momento, tal vez, tengamos la oportunidad nosotros los creadores de contenido de también sortearla. Pero siendo una variante tan exclusiva y tan especial por decir algo, no cabe duda que más de uno se preguntará si vale la pena subirla. Si bien este video puede ser considerado como análisis, he tomado la decisión de tratar de simplificar o volver en modo bailequesco los elementos de un análisis para que para mí no sea tan aburrido editarlo y hacerlo y que para ustedes sea información más fácil de digerir. Así que tenemos aquí a Number Cruncher, la doña exclusiva que es más difícil de conseguir que asiento en el metro. Para empezar, esta señorita termina teniendo un valor de ataque bastante alto, hablando de que es la tercera Robofortune con más ataque en todo el juego, quedando únicamente entre X-Bot y Acelerada. Que ya sabemos que, vaya, son bastante especiales para muchos jugadores por sus distintas funciones. Sabiendo que su stat más alto de sus stats base es el ataque, entonces podemos definir que es una variante ofensiva. Ahora, un dato importante sobre esta señorita es su habilidad, y es que tendrá 50% de probabilidad de que al hacer combos, para ser específicos, cada quinto golpe de su combo pueda ganar bendición. Una bendición que va a durar por 20 segundos. Si por algún motivo esta señorita alcanza los 5 stacks de bendición, entonces todas las bendiciones desaparecen para convertirse en rompeguardias para el rival de solo 10 segundos. Haciendo que esta variante parezca o te invite a ser uno de esos personajes super agresivos que estén atacando constantemente, y te permitan entonces manipular la presión sobre el rival para acabarlo de una forma más fácil. Por otro lado, debemos considerar que esta habilidad depende un tanto de la probabilidad, pues tenemos solo un 50% de chances de que nuestro quinto golpe meta una bendición. Resultando entonces de que, si tenemos suerte, fácilmente con un combo de 25 golpes podemos sacar todas las bendiciones, o por otro lado, podríamos requerir bastantes hits para poder lograr que estas 5 bendiciones se manifiesten, y convertirlas en rompeguardias. Sabiendo que vamos a requerir bastantes golpes para activar nuestra habilidad, nada más en caso de que nuestro oponente nos fastidiara negando nuestra precisión y demás, va a ser recomendable equiparle un Catastrophe Cannon Alpha, al igual que su versión imbloqueable, Catastrophe Cannon Omega. De esta manera tendremos muchos golpes, en ningún caso serán imbloqueables, para poder, entre comillas, acumular fácilmente la bendición, dependiendo de qué tan difícil se ponga la pelea. Otro movimiento que podría ser bastante recomendable sería un Fidget Spin, para que también en el aire puedas continuar algunos combos, y por lo tanto, seguir conectando oportunidades para poder sacar esa bendición. Otra opción, y creo que va a ser una popular en el momento en que obtengas esta variante, Circuit Breaker nos va a permitir reiniciar nuestro combo, y acompañado del buen movimiento... ¿Dónde está el buen movimiento? Aquí está. Y acompañado del buen movimiento de Rotation Hazard, fácilmente podrías conectar todos los golpes que quisieras. También tenemos como otra opción al fabuloso imán, consentido para muchos, el poderosísimo Magnetic Trap, que no solo va a evitar que la explosión del Circuit Breaker nos haga daño, sino que también nos daría la oportunidad de recuperar vida. Además de asegurar los golpes o el daño de la explosión del Circuit Breaker, haciendo que también conectemos bastantes golpes. Por lo que ya estarás notando que en cuestión de opciones de combo, obtendrás bastantes en caso de que tú quieras manejar a este personaje si tienes la fortuna de conseguirlo. Pues de momento sigue siendo una variante exclusiva que espero, tal vez en un futuro, todos podamos llegar a tener. En cuestión de estadísticas, considero necesario no solo tu ataque y perforación, que ya sabrás, es algo básico para todos los atacantes, sino también precisión para buscar tener un poquito más de chances de activar esta habilidad, además de que quizás resistencia pudiera estar influyendo en la capacidad de ganar nuestra bendición, de tal manera que podemos negar un poco de eso, así como recarga de especiales y recarga de medidor de blockbuster. Siendo una variante llamada Máquina de Pelear o Number Cruncher, que está dedicada a hacer combos constantes para activar su habilidad, va a ser necesario entonces tener las herramientas para que puedas sacar estos puntos fácilmente. La recarga de especiales te permitirá, obviamente, ganar tus movimientos especiales más rápido, mientras que la de medidor de blockbuster te dará chances entonces de lograr acumular más blockbuster y puedas escupir tus imbloqueables, tu Catastrophe Cannon Alpha, tu Catastrophe Cannon Gamma si es que tienes activo el Circuit Breaker y demás, para que entonces tu combo nunca se detenga y puedas mantener una buena presión en el oponente. Del lado de Price Fights, te puedo decir que va a depender completamente de tus estadísticas, pues el único gran muro que podrías toparte de forma natural serían los tanques. Personajes que puedan regenerar o personajes que puedan sobrevivir durante mucho tiempo pueden provocarte problemas a pesar de activar las habilidades constantemente. Por otro lado, si hablamos de counters específicos, nos encontraremos con que los estallidos terminan siendo un pastidio monumental, ya que te interrumpen el combo. Así como la inmunidad que va a impedir que, por un lado, el rival se infecte con el rompeguardias o el maleficio que va a impedir que tú ganes tu bendición necesario para provocar el rompeguardias. Otros elementos a considerar son el autobloqueo, que si por algún motivo tu rival alcanza a bloquear y, no sé, no tienes chance de volver a conectar debido a que tus bendiciones apagaron, eso puede cortar el ritmo y entonces obligarte a empezar de cero esa acumulación. Mientras que el bloqueador de blockbusters o el bloqueo de especiales también llegan a ser problemas porque te dejan con combos a la mitad o quizás los combos básicos que tú sepas aplicar, siendo un pequeño problema. Desde el punto de vista de este creador, pareciera ser que el ilustre DDoS termina siendo de los más convenientes debido a que, en el caso de este personaje, pareciera ser necesario estar combiando constantemente y, por lo tanto, estar cerca del oponente todo el tiempo. Considerando que es de las variantes con más daño en el juego, podría ser una opción viable, pero no olvidemos que el ilustre predilecto para los atacantes, por lo general, tiende a ser pincheck, que será un poquito más complicado de aprovechar debido a que tendrás que tomar distancia con el oponente, de tal manera que quizás el Catastroficanon Alpha o el Catastroficanon Omega terminen ayudándote para prevenir estas situaciones si eres un usuario que está buscando más daño. Por otro lado, si decidieras usarla con DDoS, no solo tendrás la oportunidad de colocar sobrecarga, sino que también podrías combinarla con nuestra querida Umbrella Superdotada para que sea de las variantes que puedes combinar para que en tu tercera sobrecarga metas un dañito extra dependiendo del daño que tenga tu Superdotada. Por otro lado, el prestigio es ridículamente complicado de obtener, pues en este caso tendrías que ganar una de las rifas de Juju Blue o de Bones y quizás en algún futuro de creadores de contenido para obtener un prestigio de esta señorita. Sabiendo que acumular este prestigio va a ser endemoniado, pues tienes que ganar 10 copias para esto, parece ser que el prestigio no va a ser algo que destaque mucho de momento. En el caso de que pudieras obtenerlo, es un prestigio útil. Con la ganancia de, en este caso, nuestra bendición, tendremos la oportunidad de reflejar daño y si vas acompañados de personajes como Cirujana General, Asesina Joy, Rockstar Filia que apuntan a mantenerte con vida, entonces puedes salir bastante beneficiado. Mientras tanto, en brechas, la cosa cambia un poco, pues los catalizadores por lo general no van a permitir que acumules fácilmente cosas. A maleficio atroz, como se llama el catalizador en español, o Hexy Time, termina siendo de esos catalizadores que uno quiere evitar, mientras que autoinmune también puede meterte en problemas. Para el meta de brechas, sabiendo que estas variantes tienden a ser para el meta de brechas que hoy en día se maneja en personajes de agua, penguins, y cualquier cosa que pueda reflejar daño, no me parece un personaje del todo viable debido a que mientras tú intentas conectar tu combo, muy probablemente te estés comiendo un daño muy importante y la única manera que tendrás de regenerar vida será con el Magnetic Trap o con el apoyo de algún soporte o algún personaje que tengas en tu equipo dúo o en tu equipo trío, provocando entonces que aprovechar la habilidad de esta señorita en esa situación no sea tan fácil como puede ser el caso de X-Bot y Acelerada, de tal manera que no creo que sea muy conveniente arrojar la brechas ciegamente a menos que tengas una estrategia muy específica. Parece ser que Number Cruncher es una variante excelente para el tema de Price Lites así como podrían ser eventos diarios si aún no los completas, holo mesa, experimentos malditos y demás. Se queda corta para brechas debido a que su habilidad pues no nos ofrece nada de los elementos importantes para brechas ahorita como es colocar hex, maleficio, precisión y demás. pero esto no significa que no sea una variante disfrutable. Lamentablemente tendremos que trabajarla bastante si queremos utilizarla en Price Fights altas de estas donde te encuentras a tanques realmente fuertes aunque también existen algunas estrategias como por ejemplo con Ley Marcial que podrás ahí al menos meter sangrado sabiendo que va a estar conectando combos constantemente. Me agrada bastante esta variante porque te va a permitir ser un personaje más ofensivo, te va a permitir ser más agresivo y un tanto trabitas algo que siempre se agradece en el juego pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de Number Cruncher? ¿Alguno que la haya ganado ya la subió? ¿La está disfrutando? ¿La puede aprovechar en algunas cosas? ¿Y para aquellos que aún no la tenemos? ¿Qué les parece? ¿Es una variante que estén tentados a obtener nada más por mera colección o creen que pueda tener alguna utilidad con alguna combinación curiosa que se les pudiera ocurrir por ahí? Quiero agradecer nuevamente a LOL Weapon por permitirme entrar a su cuenta y hacer posible este video. Sin su colaboración esto jamás habría ocurrido hasta que de milagro hubiera sacado esta variante. Y si te ha gustado este tipo de análisis más rápido y menos denso y sin menos números y demás házmelo saber que ya saben que los análisis nunca han sido el tipo de video que disfrute hacer o disfrute ver pero repito su canal seguiré creando contenido que les sirva a ustedes. Así que sin nada más que agregar solo me queda decir mi nombre es Bailek y nos veremos en otra ocasión. Paz.